El tema principal y el motivo por el cual nos juntamos es por el Provincial de Fútbol de Mayores. Este hubo el señor subsecretario de Deportes donde nos planteó lo que todos sabemos, la difícil situación económica que tiene la provincia como para hacer frente a como venía siendo habitualmente el torneo provincial. Bueno, estuvimos hablando, nosotros como ligas, las tres estuvimos de acuerdo en que queríamos que el provincial se desarrolle, obviamente que vamos a necesitar el apoyo de los clubes en mayor medida de lo normal. ¿Qué significaría eso? Que hasta el año pasado el torneo provincial era absorbido, los gastos que demandaba, era absorbido totalmente por el Estado. En este caso, en esta oportunidad, eso es imposible, por lo cual estamos viendo las posibilidades de desarrollo del torneo, quedamos en un cuarto intermedio como para que cada ligable con sus clubes le plantee la situación y ver las soluciones que se le pueden dar al tema de los gastos, digamos. ¿Y cómo están los clubes como para afrontar eso también? Y esta situación es difícil para todo el mundo, obviamente. Y si eso no sucede, digo, si hay clubes que quieren jugar y otros que no pueden hacerlo, ¿qué pasa con el provincial? ¿Se juega, no se juega? Nosotros somos optimistas de que vamos a llegar a un acuerdo y que el torneo provincial se va a desarrollar, pero obviamente vamos a tener que tener el aporte de la buena voluntad de los clubes y una parte del gobierno también, obviamente. ¿Podría haber cambios en la dinámica de lo que es el provincial? Por ejemplo, ¿menos cantidad de equipos jugándolo o eso no sería posible? No, no se planteó esa posibilidad, podría llegar a ser una de esas. Anoche no se tocó ese tema, no se le planteó. Lo que sí por ahí se podía hacer zonas por cercanía geográfica, siempre respetando la cantidad de equipos de liga por zona. Más o menos, ¿cuánto sale hacer este torneo? No son datos precisos, son datos aproximados en función de los valores actuales, pero debe salir en total entre transporte, árbitros, policía, enfermería, traslado de árbitros, traslado de las delegaciones, aproximadamente 40 millones de pesos, una cosa así. ¿Se tendrían que subir el costo de las entradas para que los clubes puedan afrontar la parte que les tocaría en caso de que el Estado no se pueda hacer cargo directamente? Y es probable, pero bueno, nosotros tenemos acá hoy por hoy, la liga nuestra es la que más barato está en cuanto al valor de las entradas, estamos cobrando 2.500 como precio máximo, la liga pampeana ya está cobrando 3.500 pesos la entrada y la del sur está cobrando 3.000. Así que yo creo que por ahí con un promedio de esas tres se podrían salvar los gastos, o sea, para no matar a la gente, obviamente que está tan difícil la cosa para todos, no solamente para los clubes, sino para la gente que le gusta el fútbol y quiere ir a la cancha.